Nominación Había un comentario que se estaba habiendo una disminución de los presupuestos participativos entonces acudí a esa reunión entonces nomino para que se elija un presidente de las comunidades periféricas en el cual la gente me puso vista en mí Actividades cumplidas Bueno, hasta el momento he estado coordinando con todas las comunidades para poder socializar algunas ordenanzas que se ha dado para las comunidades periféricas una coordinación con el ingeniero Diego Terán hacer una entrega de abonos que es parte ya de la prefectura de la SUAI El proyecto ha estado desde el 2021 muchas de las comunidades quizás no han tenido conocimiento de los años anteriores Planificación directa con la prefecta Un acercamiento directo con la señora prefecta ella nos hizo una visita justamente para el recorrido de la vía el chorro en el cual no se encuentra total en su totalidad del acabado también se está tratando sobre el mantenimiento y la ayuda para las diferentes comunidades para el mantenimiento de las vías y también posteriormente el día miércoles tendremos la visita de la señora prefecta Impase alcalde prefecta Me dio feo en ver que nuestras autoridades no tengan un acercamiento de que trabajen cada quien por su lado quizás el día que tuvimos la visita hacia la prefectura de la SUAI una descoordinación por el cual no teníamos algo concreto que es lo que íbamos a hacer o a donde íbamos a llegar para mi si es algo penoso que no poder a veces tener la unión de las autoridades Presupuestos participativos El tema que todo el tiempo aquí las comunidades han estado utilizando el presupuesto en lo que es vialidad y nunca tenían algún adelanto alguna mejora para lo que es en las comunidades hablemos de algunas comunidades puede hacerse algún adelanto agua potable lo que es tanques biodigestores para lo que es el tema de alcantarillados para tratar de trabajar entonces así sería bueno de ahora organizarnos cada quien a su competencia y las comunidades no gasten eso Planificación de obras He estado tratando de ver si es que un técnico sale a cada comunidad para que ese técnico les pueda guiar y ver la necesidad que tiene la comunidad Rendición de cuentas Que nos den a conocer sobre los presupuestos de los años anteriores cómo se ha manejado porque había recortes de los presupuestos en la pandemia se recortó un tanto de presupuestos hay inconformidad de los mismos ciudadanos de los mismos presidentes de que no se sabe cómo se manejó el tema de recursos en la pandemia porque no tenemos una totalidad de cuánto se gastó cuánto se intervinió ni cuánto exactamente fue descontado a cada una de las comunidades de la pandemia no se sabe cómo se W 늦 lessen de los mismos ciudadanos de nosotros sobre de las comunidades Gracias.